Este es el metaverso y como diría Marty McFly en Volver al Futuro, creo que ustedes no están listos para esto, pero a sus hijos les fascinará. Un mundo que existe, pero... ¿No es real? ¿O es un lugar que es real, pero no existe? Ay, espérate mi pelo, ay. Llevo meses queriendo probar la nueva Heineken Silver, o bueno, la vieja Heineken Silver, porque ya lleva un rato existiendo en el metaverso. Así que, vamos a probarla. Perdón. Guau. Como vieron, logré entrar al metaverso y encontré el tesoro plateado y al momento de tocarlo, me trajo aquí, al Speak Easy de Heineken. Así que, vamos a ver si aquí logro encontrar la Heineken Silver real. Lo más increíble de todo es que esta chela haya existido primero en el metaverso y luego en la realidad, pero por fin pude probarla, le traía muchas ganas. Su sabor es extra refrescante y lo mejor de todo es que está hecha con ingredientes 100% naturales. Tiene un sabor ligerito que me fascina y es gracias a que su proceso de elaboración es a menos un grado centígrado. Extra fresh for real. Existe en el metaverso, existe en la vida real. Esto estuvo de locura. Nunca, nunca había vivido una experiencia así. Y lo mejor de todo es que tú también puedes vivirla. Lo único que tienes que hacer es registrarte en este código QR. Yo ya me voy al OXXO por mis Heineken, así que nos vemos.